¡Toma! Te traje unos sándwiches. ¡Qué linda la música de supermercado que tenés puesta siempre! ¿Nunca representaste un novio a tus padres? ¿Estás loco? Ellos no saben nada. ¿Qué? ¿Saben que son gay? No, no saben por qué. ¡Son ciegos en tu casa! ¡Ay, Paula! Yo se lo dije a mi mamá de muy chiquito. Ahora viene el inquieto. ¡Mamá, soy gay! Mi papá miró y dijo... No, por supuesto. Si acá Mauri se nos casa para disfrutar de una mujercita dulce y atenta... Sí que muy pronto se convertirá en todas las villanas de mi hijo. Lo fascinaré con los celos todo el día. Y le dará dos niñas preciosas que harán sufrir a su próxima pareja gay. ¿Estamos una vez? Los amigos están muertos con la familia política. Los suegras, cuñaditas... ¿Los cuñaditos? Los maridos de las cuñaditas. O la mujercita que se le va a parecer en el momento menos oportuno. Exigiendo sexo heterosexual a diario. ¡Sí! ¡Olé, olé! ¡Habré, sabré! ¡Habré! ¡A ver que no estás en la cancha! Sí, tirada a la tribuna. Sí, mi amor. ¡La novia, la novia! Claro, acá con los muchachos. Los muchachos somos nosotros. Hay que reconocer que Andresito está perfecto. Se debe dar cada paliza en el gimnasio. Sí, mi amor. ¿Viste lo que es? El gimnasio, el gimnasio. ¿Así que vamos al gimnasio? Sí. ¿Qué pasa? ¿Está cerrado? Chau, planes, ¿no? ¿Y qué querés que le hagas? ¿Realmente te importa mi opinión? Chicos, chicos. ¿Es necesario hablar de esto acá? Sí, es necesario hablar de esto acá. Porque cuando quiero hablar en casa, ¡no se puede! ¡Pues nada, chicos, por favor! ¡Vos hacerte la boca! ¡Mirá qué pasa este que me trata así! Vino. Vino. ¿Vino cuándo? Por eso te felicito. Por el casamento, digo. Gracias. Te veo muy bien. Bueno, gracias. Aunque me gustaría decir lo mismo de vos. Se ve que los preparativos de la hoja te tienen bastante cansadito. Te la manejas muy bien, ¿no? ¿No te parece más irónico, bastante más agresivo que meterle por otra persona que te vas a casar? Juan. No sabía cómo decirte lo. Juan, me caso. No es tan simple, Juan. No quiero perderte. ¿Qué puedo hacer? Irte a la mierda. ¿No fue mi intención, Mauricio? Claro. Nunca es tu intención. No, nunca. Mauricio, por favor, lo vi tan mal a él. Y dije, bueno. Dije que venía a charlar a vos. No sé, a charlar con vos, sino el terror más neutral. Dejá de meterte en la vida de los demás. Y hacía algo con tu propia vida. ¿Terminaste? Ay, acá un marrón. Sí, vino la exnovia del que se casa. Después te cuento. No sé. Vestido es ese yo. Vestido es ese yo. Él dijo para mí.